Un joven residente de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro hace una denuncia pública que presuntamente había sido agredido días anteriores por uniformados. Este hombre asegura que fue llevado a una estación de policía donde allí le dejaron algunos golpes en la cabeza y el cuerpo. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través del mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito de Barranco Bermeja, anunció que se están realizando las respectivas investigaciones de este caso. Este hecho fue puesto en conocimiento a los diferentes entes locales para la investigación respectiva.